Y amigos, estamos llegando casi al final del programa. Y bueno, solamente tenemos un boleto más para llegar a la gran final que se lo disputan entre estos dos duetos. Te esperabas verte cara a cara con Yolanda Pérez y Tirso Jr. Sí, por supuesto, como con todos mis compañeros. Ay, Yolanda Pérez, hay sed de venganza. Con Evelyn de la Luz. Sí, Carlos, sí. Eso me gusta. Vas a llorar si te quedas en el primer lugar. Vas a reír, vas a hablar. ¿Qué vas a hacer, Evelyn? Si me quedo, me va a dar mucho gusto. Y si me voy, me va a dar mucho coraje. Eso es. Te le vas a ir a la yugular a Yolanda Pérez. No, no, Yolanda Pérez. Alguno de los curados. Yo sí no me voy contenta, ¿eh? Eso, en algún momento le deseaste mal a Yolanda Pérez. No, no le decía mal. Querías que se fuera la semana pasada. Y hoy aquí estás con la oportunidad de que ella te deje afuera a ti. ¿Qué vueltas da la vida? ¿Qué vueltas da la vida? A ver si aprendo a callarme antes de hablar. Sí. Yolanda Pérez, ¿crees en el karma? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea que estás confiada que si la vida es justa, Evelyn se va y para siempre del programa. ¿Cómo le echas crema a esta cosa, Carlita? El dueto que esta noche avanza a la gran final. El dueto que nos acompaña con los cinco mejores duetos para la semana siguiente, en donde van a cantar, van a bailar, van a hacer de todo para poder llegar a la gran final. Es el dueto de Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa. Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa avanzan a la siguiente ronda, a la gran final del programa. Van a saludar allá, van a festejar y bueno, vamos a ver cuáles son las impresiones de Evelyn de la Luz, de Oliver Ochoa, vengan para acá, por favor. Ay, 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 ¿cómo se sienten? ¿Se lo esperaban? Este, bueno, esperábamos cualquier resultado, este, pero estamos muy, muy, muy contentos. Existía la posibilidad de que nos fuéramos o que nos quedáramos, estamos aquí, nos quedamos entre los cinco mejores y vamos por la final. Eso, vamos por la final. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Quieres ganar? Es una actitud. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso, pasen al couch de la felicidad. Muchísimas gracias, en serio, en serio, gracias. Ay, vamos acá con Yolanda Pérez y Tirso, por favor, acompáñenme. Vente, Yolanda. Y ahora quiero presentarles a nuestros cinco finalistas de duetos. Vengan para acá, por favor, para conocerlos. Ahora, la próxima semana, pues hemos cambiado la mecánica para hacerla mucho más justa y mucho más divertida para ustedes. Ah, qué buena onda. Sí, y la mecánica es muy sencilla. Cada uno de los jueces, incluyéndote a ti. ¿Muamá? Sí, 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 muamá. ¿Me podrías pasar los sobres, por favor? Tienen cuatro sobres. Gracias. Mira, y cada sobre contiene canción, baile, composición y habilidad. Este te lo doy a ti. Bueno, Evelyn de la Luz, eres la primera en escoger. Vente para acá. Ay, 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 un paso. ¿A cuál de todos nuestros jueces escoges, incluyendo a Edith? ¿A cuál? A Sergio Mayer. ¿A Sergio por amor o por odio? Por amor y por odio. Ay, por las dos cosas. Bueno, no los pueden abrir. Por favor, pasen a su lugar. Todavía ahora viene el turno de José Luis Dávila y Vicky Cabrera. ¿A quién escoges, José Luis Dávila y Vicky Cabrera? Bueno, al señor José José. Ay, por amor, por amor. Tania, por favor, si eres tan amable. Suerte, mucha suerte. No los abran. Ahora voy a pedirle, por favor, a Pedro y a Cintia Yolanda Montes que pasen acá al frente y escojan a alguno de los sobres que quedan. Graciela. Graciela Beltrán, con todo el cariño. Y bueno, todo esto es al azar, así que nadie sabemos qué es lo que está dentro de los sobres. Entonces, nadie sabe. Y ahora vamos con Lorenzo y Victoria. Por favor, vengan acá al frente. Nadie los puede abrir todavía. Les pedimos que no los abran. Lorenzo, ¿a quién escoges? A Edith, por favor. Le da su paquete de sobres. Pasen atrás, por favor. No los abran. No los abran. Y el último de nuestros duetos, el de Cristina y Luis Alfredo. Vengan, por favor, acá con nosotros. Y, por supuesto, es el último, el de Patti Díaz. No los abran. Ah, eso es. Porque es el último de los sobres que queda. Eso es. Cada uno de ustedes tiene un sobre azul que contiene la letra que dice ahí, canción. Les pedimos, por favor, que lo abran. Voy a ir con ustedes. Evelyn de la Luz, ¿qué dice? Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. ¿Contenta? Es un gran compositor. Maestro, maestro, compositor. Y vas a escoger una canción para que no haya pierde. Este lunes. Este lunes. Eso es, bueno. Voy a ver de este lado con Vicky y con José Luis. ¿Cuál es el compositor que te tocó? Joan Sebastián. Joan Sebastián. Cualquier canción, la que quieran de este compositor. Pedro y Cintia, ¿cuál compositor te tocó? De uno de los más grandes que ha dado México, el señor José Alfredo Jiménez. ¡Vámonos! Montón de canciones que estoy seguro que vas a poder escoger. Voy ahora acá con Victoria y con Lorenzo. ¿Qué compositor te tocó? Armando Manzanera. Ay, Armando Manzanero, que también tiene un montón de canciones lindas. Cristina y Luis Alfredo. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Bueno, así no hay pierde. No pueden abrir ningún otro sobre. Hasta después de haber cantado, van a ir abriendo uno por uno para ir sabiendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Así el programa se pone más divertido, es más justo. Y ahora sí les pido que se acerquen todos, por favor. Aquí tenemos a los cinco mejores duetos. Bravo. Edith, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias, gracias por invitarme. Carlos, eres un gran conductor. Muchas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a usted la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Felicidades, chicos. Felicidades. Amigos, ustedes no se pueden ir porque la próxima semana el programa va a estar increíble. Los esperamos.